El día miércoles desde Federación no hubo acuerdo entre las partes, entre la Cámara Empresarial y la Federación, lo cual la Federación ha bajado una línea que piden el 25% de aumento en dos veces y una cláusula gatillo, la cual la Cámara lo rechaza diciendo que ellos tienen un 15% más el 5% que se le agregó con el acuerdo del día jueves pasado entre CGT y Gobierno, que agregan un 5% más, y lo quieren dar en tres veces. Ahí automáticamente se aplica la conciliación obligatoria de 5 días más, la cual el día viernes pasado se terminó los 15 días que se habían tomado primeramente, y pasamos a 5 días más, que son hábiles, siendo el miércoles 20 feriado, pasaría el lunes 25. Nosotros hicimos una convocatoria a una asamblea extraordinaria para el día sábado 30 de junio, en el salón del 24 de septiembre, a las 16 horas, e informamos que si no cubrimos la mitad más uno de los afiliados, se prorroga 60 minutos y se da inicio a la asamblea. Nosotros tenemos los puntos del día como presentar el informe financiero de la situación que estamos viviendo en la institución, y a su vez hay un pedido del 1% extraordinario de los aportes de los afiliados por 12 meses, con una revisión en el sexto mes.